La primera es que ahora más que nunca tienes que sorprender en todos los ámbitos y encontrar ese equilibrio. Tienes que comenzar sorprendiendo con tus canciones. O sea, tienes que tratar de sorprender con una puesta en escena a nivel visual también, que sea diferenciadora. Al final, no se trata de ser excelente en todo, pero sí tener una media en estos aspectos que te estoy contando que sea aceptable, óptima, para poder tener futuro en la música. Entonces, te he hablado de capacidad para sorprender con tus canciones, pero también con tu sonido. Por lo tanto, con el productor que elijas, si tú ves que no tienes capacidad para, con tus propios medios, producir una canción, y mira que hoy también se llevan las canciones muy desnudas, muy sencillas en cuanto al pop, en cuanto a diferentes estilos musicales, pero tienes que ser muy coherente contigo mismo. Si no te ves capacitado o capacitada para llegar a un nivel medio exigible e interesante, por favor, deberías ponerte en manos de algún productor musical que le dé ese sonido profesional. Y ya te he dicho que con poco presupuesto se pueden conseguir cosas realmente aceptables, pero tienes que conseguir llegar a ese nivel medio porque al final, cuando tú haces un gran esfuerzo en trabajar la visibilidad, pero sin embargo no estás bien arropado con canciones, ahí hay algo que cojea y luego los resultados no llegan. Entonces, también hay que tratar de sorprender con las acciones, ¿no? O sea, ¿qué acciones vamos a desarrollar para impactar en el público? Hablamos de canciones, hablamos del sonido, la producción de canciones, pero también sorprendamos con un discurso. Discurso no puede ser plano. Bueno, y voy a ser muy claro porque entramos en una era donde hay tanta competitividad, consumimos tanta música a lo largo del día, que ahora lo que está pasando es que el público al que te diriges es como si tuviera una gran coraza, ¿vale? Y no permite que cualquier persona se adentre en su espacio, ¿no? En su tiempo que tiene y que dedica para absorber a su ritmo contenidos en las redes sociales. Entonces, debemos trabajar muy bien todos estos aspectos para llamar la atención y luego, por supuesto, atraer, que eso lo hemos visto ya en mis programas, ¿vale? Entonces, dentro de esos ámbitos que te he contado, que es el aspecto musical, también el interpretativo, la parte visual, el discurso, las acciones, la capacidad para desarrollar acciones, por favor, piensen en si realmente eso va a sorprender al público. Porque si no encontráis una respuesta a eso, la respuesta a la pregunta, y la pregunta tiene que ser ¿por qué esto debe sorprender? ¿Por qué? ¿Vale? Yo, o sea, todos hemos encontrado artistas que sorprenden con una imagen, otros artistas, y ya te digo que no tienes que ser Michael Jackson con esa imagen tan brutal, pero tienes que por lo menos moverte de la parte media a la alta de la tabla en cada uno de los aspectos si de verdad quieres que tu propuesta musical tenga sentido, ¿vale? Porque hay que arriesgar, si no te vas a mover en el océano mediocre, ¿no? En la mediocridad durante muchísimo tiempo y de ahí no vas a salir. Y, joder, es bastante duro lo que voy a decir, pero es que yo noto y he reflexionado mucho durante estos días, porque sí, afortunadamente hay muchísima más democracia en la música para todos. Hoy cualquier persona con talento puede ser artista, pero también hay muchas personas que quieren ser artista sin tener esa capacidad para ser artista. Yo creo que no podría ser actor porque no tengo esa capacidad. A lo mejor puedo desarrollar y puedo mejorar, pero posiblemente no llegue al nivel mínimo exigible como para vivir de la música, ¿no? Y ahí está el dato de Spotify donde un 20% de las cuentas en Spotify no han sido escuchadas ni una sola vez. Por lo tanto, la culminación de un artista no es cuando la música está subida en las plataformas digitales. Ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Entonces, ténganlo muy en cuenta y de verdad, trabajen, trabajen y trabajen en la visibilidad, porque sin visibilidad nunca se va a escalar. No vais a conseguir que sucedan cosas con una propuesta musical.